ejercicio número 3 hallar el valor de x de la siguiente ecuación fraccionaria verificamos si se puede factorizar los denominadores ya es negativo la única posibilidad puede ser diferencia de cuadrados y para ver si es diferencia de cuadrados verificamos si tienen raíz cuadrada los dos términos 4 si tiene pero x ya no tiene raíz cuadrada exacta 5 tampoco tiene raíz cuadrada exacta por lo que decimos que no se puede factorizar queda solamente 2 sobre 4 x menos 5 así va queda copia el signo negativo el numerador copiamos nomás también no es necesario factorizar numeradores tenemos 6 x más 5 línea fraccionaria ahora analizamos evaluamos el denominador qué método de factorización se repite algo no se repite nada pero hay un negativo puede ser diferencia de cuadrados a ver cómo verificamos sacando las raíces cuadradas sacando las raíces cuadradas si son exactas es diferencia de cuadrados es miren raíz cuadrada de 16 es 4 raíz cuadrada de x cuadrado es x estamos bien copia el signo negativo raíz cuadrada de 25 5 como tiene las raíces cuadradas exacta decimos que es diferencia de cuadrados que hacemos después de sacar las raíces cuadradas multiplico por su conjugada la conjugada significa la misma expresión 4 x pero ya no va a ser negativo ahora va a ser positivo más 5 listo ya está igual copiamos el signo igual 3 no se hace nada sobre se puede factorizar algo es positivo nada que se repite nada no es nada no se puede entonces copiamos no más 4 x más 5 se copia no más 4 x más 5 después de factorizar los denominadores fíjense qué vamos a hacer vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores cuál es el mínimo común múltiplo miren el mínimo común múltiplo ya no hay numeritos sueltitos así que no hay nada para descomponer en factores primos todos son con pareja mire 4 x menos 5 pareja 4 x menos 5 yunta 4 x más 5 yunta 4 x más 5 yunta todos están con pareja así que números no hay si hay parejas de las parejas miren los repetidos hay iguales tenemos iguales miren 4 x menos 5 4 x menos 5 ese va a ser el mínimo común múltiplo múltiplo por una de las parejas que son igualitos 4 x menos 5 hay otra pareja que son iguales cuáles serán hay otra pareja que son idénticos hay otra pareja que es quién es 4 x más 5 4 x más 5 4 x más 5 son las parejas idénticas también multiplicamos entre paréntesis por la otra pareja 4 x pero es más 5 listo fiel ahora se concentran en cada término en este primer término concéntrese que vamos a anular que se va a simplificar que se simplifica que tapamos para cada término pati que tapó en el para el primer término 4 x menos 5 muy bien cadete pati 4 x menos 5 se va a tapar fíjese o se simplifica que me queda entonces lo único que me va a quedar es 2 entre paréntesis 4 x más 5 eso anoto anoto 2 entre paréntesis 4 x más 5 si eso paréntesis copio el signo negativo negativo vamos a concentrarnos en el segundo término y hola que cositas voy a tapar en el segundo miembro en el segundo término perdón que voy a tapar que me dicta que tapó qué tapó qué tapó fíjense miren miren aquí y miren aquí que voy a tapar los dos los dos bueno profe 4 x menos 5 4 x más 5 muy bien los dos se va a tapar excelente perfecto dirigido este 4 x más 5 con el 4 x más 5 así se tapa y que me queda que queda entonces solito está ya la vista que está quedando solito 6 x más 5 pero van a tener cuidado cuando queda así solito cuando es negativo paréntesis van a abrir cuando es negativo para la pareja son pareja entonces voy a anotar lo que me queda paréntesis solo 6 x más 5 si eso paréntesis anoto igual nos concentramos en este término en el último término que se tapa en ese último término que simplificamos se va a simplificar 4 x más 5 con 4 x más 5 que me queda lo único que queda está a simple vista 3 por 4 x menos 5 3 por 4 x menos 5 listo fieras qué paso sigue que me dice jessica qué paso sigue el siguiente paso es desaparecer los paréntesis nunca se olviden los signos de agrupación multiplicó más por más es más 2 por 4 8 más por más es más 2 por 5 a algo me falta puestos más por más más 2 por 4 x o 6 8 x tienen que conseguirme si me estoy equivocando más por más más 2 por 5 10 menos por más menos 6 x menos por más menos 5 igual más por más más 3 por 4 x 12 x más por más más 3 por 4 x 20 x menos menos 3 por 5 15 ahora transponer términos todos los que tienen x al primer miembro quienes tienen x x x y x todos al primer miembro entonces 8 x se va a quedar en el primer miembro se queda también menos 6 x se queda está con más menos 12 x se queda no hay más x ahora los independientes en el segundo miembro se queda menos 15 se está quedando menos 15 es menos 5 al otro miembro cambiado de signo más 5 hay más 10 al segundo miembro cambiado de signo menos 10 miramos los signos de los términos semejantes donde hay signos iguales estos son signos iguales fíjense el 8 x entonces vamos a copiar no más 8 x signos iguales se suma y se anota el mismo signo 6 más 12 18 y esta signos iguales se suma y se anota el mismo signo negativo sumamos 6 más 12 18 cuidado menos por menos más no existe esa voz cuidado igual aquí hay signos iguales si tenemos signos iguales quienes son menos 15 y menos 10 signos iguales se suma y se anota el mismo signo negativo 15 más 10 25 y copio más 5 listo continuamos entonces signos diferentes se suma y se anota el signo del número mayor ahora signos diferentes de estamos signo del número mayor el 18 es el mayor su signo negativo negativo 18 menos 8 10 x igual signos 25 menos 5 20 listo quiero hallar x despejo x se queda x en el primer miembro menos 20 en el segundo miembro y qué va a pasar con el menos 10 como menos 10 está multiplicando a la x al segundo miembro a dividir pero no cambia de signo cuando pasa a dividir cuidado más 10 que lo pongan no existe eso ya entonces va el segundo miembro a dividir menos 10 x va a ser igual los negativos simplificamos cerito con cerito se va y 2 dividido entre 1 queda simplemente 2 el valor de x es 2 resuelto el ejercicio número 3